Tristes noticias en el caso de Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina es hospitalizado de emergencia. Tuvieron, al parecer, que cortaron la pierna desafortunadamente. Habla de su proceso de reinvención después de la crisis de salud que sufrió y por la que le han p*** la pierna. Tienes que tomar decisiones. Pues yo decidí, decidí vivir. La vida de Juan Pablo Medina es casi un milagro. Por desgracia, poder seguir en este mundo tuvo un precio muy alto, el cual pagó despidiéndose de una de sus extremidades. Tras meses de incertidumbre, el actor ha decidido reaparecer frente a las cámaras para contar todo el dolor, lágrimas y sacrificios que hay detrás de su sonrisa y de su nueva prótesis. Todo comenzó en julio del 2021, justo cuando el gran y talentoso Juan Pablo se encontraba en medio de grabaciones para un nuevo proyecto. Su día iba normal. No obstante, luego de la hora de comida, se empezó a sentir terriblemente mal. Aunque él se imaginó que aquel malestar duraría tan solo unos momentos, no podía estar más equivocado. Ya que se alargó por tanto tiempo que fue trasladado al hospital para ser atendido de emergencia, sin imaginarse que cuando saliera, lo haría incompleto. Nadie sabía qué pasaba. Entre sus amigos, conocidos y familiares empezó a esparcir la angustia y preocupación. Mientras tanto, Juan Pablo llevaba días internado. Y con un dolor abdominal tan insoportable que lo tuvieron que dormir y conectar a asistencia respiratoria. Estudios de todo tipo arrojaron que el intestino del actor estaba lleno de coágulos, los cuales peligrosamente estaban viajando a otras partes del cuerpo, a través de las venas. Algunos se alojaron en el corazón, provocándole una insuficiencia interna. Y otros viajaron hasta las piernas, poniendo en peligro ambas extremidades. Juan Pablo estaba desesperado. Cada día se volvía más doloroso, y no entendía por qué aquella tragedia le estaba sucediendo justo a él. Los doctores le dijeron que estaba en grave riesgo. Pues bien se sabe que si alguno de estos coágulos se alojaban a la cabeza, podía provocar una desgracia irreversible. Así que para evitar lo peor, fue intervenido para intentar retirar las anomalías. El procedimiento inició. Sin embargo, los médicos rápidamente se dieron cuenta que si querían salvarle la vida al actor, tendrían que retirarle una pierna. Ante este panorama, no les quedó más que despertar a su paciente, quien tenía que decidir entre vivir o despedirse de una parte de él. Aunque para muchos, esta decisión podría ser la más difícil de su vida. Para Juan Pablo siempre estuvo clara. Él, sobre todas las cosas, elegía vivir. Y con esto en mente, los doctores regresaron al quirófano para hacer el trabajo complicado. Por fortuna, todo salió bien. Y apenas despertó, tuvo el apoyo de su familia, el amor de su pareja y la orientación de profesionales de la salud, para que este proceso fuera lo menos complicado para él. Lleno de toda esta motivación, Juan Pablo vio esta experiencia como una segunda oportunidad. Y definitivamente no estaba dispuesto a desperdiciarla. Luego de vivir un largo proceso, Juan Pablo Medina ha decidido regresar frente a las cámaras, para contar esta experiencia por primera y última vez. Ya que asegura que para cambiar de página, era necesario hablarlo. Sin embargo, una vez que lo ha hecho, espera ya no volver a hacerlo. Pues tiene tantas metas, sueños y vida por delante, que no quiere desperdiciar su tiempo viviendo en el pasado. Muchas gracias, Juan Pablo, por ser un ejemplo de vida y por enseñarnos que uno está completo cuando está lleno de amor. ¿Y tú, crees que Juan Pablo es alguien digno de admirar? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.